Bueno, siempre tenemos a los campeones recién consagrados, recién bajados del ring y acá, bueno, el ingeniero Ariel Santos, después de mucho batallar con el clan Alcon ha conseguido ahora el título de campeones de pareja Ariel Santos con Alex Stig, que anda por allá Bueno, ¿qué te significa, Ariel, este título a esta altura de tu carrera? La verdad, pensando, mirando para atrás es un gran logro Pero no solo para Ariel Santos, para el clan Alcon La dupla que hicimos con Alex Stig fue imparable Dejamos todo Inmortales, la verdad que es para aplaudirlo Pero nosotros tuvimos ese extra que hace falta para ser campeón Así que, orgullo significa, esto, orgullo Bueno, realmente un formato especial, ¿no? Porque lucha de mesa, pero no con puesta de espalda Sino que había que hacer que los rivales atravesaran las mesas y consiguieron finalmente esto Solo romper mesas A mí, mi espalda rompió una mesa Pero la onda era que había que, a los dos rivales No en simultáneo, pero a los dos rivales tenían que romper la mesa La primera mesa la romperon conmigo Y la segunda, la segunda, dos y tercera, pudimos hacerlo Alex Stig y yo Los tres Inmortales Bueno, un cambio de título que abre también una serie de posibilidades para el clan Alcon y todo lo demás Así que bueno, el resto del año se puede venir un reinado importante Vamos a defender este título con todo, pudor, sangre y lágrima Esperamos, bueno, somos hijos del mal acá también Está Inmortales, hijos del mal Hay gente nueva todo el tiempo Así que vamos a defenderlo todo el tiempo Bueno, muchas gracias Ariel A vos